hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo en un enfrentamiento tenso la policía nacional logró detener a dos presuntos ladrones en san pedro de macorri los sospechosos tras una persecución fueron capturados en los terrenos donde se construía una residencia frente a los multi en la zona aunque aún no se dispone de información sobre si lo detenido habían asaltado a alguien previamente ni sobre su lugar de origen el hecho ha resultado la efectividad de la respuesta policial en la región y presuntamente estos dos elementos habían enfrentado a tiro a las autoridades vea usted mismo el vídeo y me deja su opinión en la caja de comentario lo que ya llegué bueno señores triste y lamentable que cada día son más de los jóvenes que se dedican a delinquir no quieren trabajar solo quieren el dinero fácil el dinero que con tu trabajo y esfuerzo obtienes ellos lo quieren de una manera fácil y rápido sólo agarran un alma un cuchillo y van hacia ti te quitan hasta la vida por un celular los trescientos pesos que opina usted sobre esta noticia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentario porque tu opinión por otra parte la noche del pasado miércoles 18 de octubre en santo domingo este entre el casino y el puente villamella se ha suscitado un hecho muy lamentable y es que louis ramón moreno ventura a cabo de la fuerza aérea dominicana ha fallecido a causa de un acto delictivo el cabo moreno ventura retomaba su puesto de trabajo en la base aérea a la noche de este miércoles de santo domingo en una motocicleta según familiares de los hizo el infortunado incidente se desarrolló cuando moreno ventura se detuvo a orinar y esto propicio que lo delincuente aprovechará la oportunidad de abordarlo propinándole múltiples impactos de proyectil con el fin de arrebatarle su arma de reglamento el cabo fue asistido por una patrulla policial que le llevó al hospital donde falleció mientras recibía asistencia médica según los comunitarios en brisar del este impera una lucha entre bandas arma la cual le mantienen en zozobra la población en este momento de profundo duelo deseamos expresar nuestra más sincera condolencia a la familia y seres queridos de luis ramón moreno ventura esperemos que encuentre la fuerza necesaria para atravesar este momento difícil y que encuentren consuelo en los recuerdos compartido con él mírenlo ahí señores acabamos de hacer una noticia ahora mismo de dos jóvenes que fueron apresados por la policía nacional y miren cómo este joven trabajador perdió la vida a manos de estos delincuentes por quitarle su alma de reglamento le quitaron la vida a este ojo joven honrado y trabajador qué opina usted sobre esta noticia que las autoridades investiguen bien este incidente y los responsables sean apresado y juzgado por la justicia cualquiera que sea tu opinión no olvide dejarla en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta nos vemos en la próxima